Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días Al ser mayores mis contadas alegrías Y al ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí al ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que pueda un beso ser más grande y más profundo Que pueda irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí Al ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que pueda un beso ser más grande y más profundo Que pueda irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Música Gracias por ver el video.